hola a todos y bienvenidos al pixel muerto mi nombre es oscar y bueno hoy hablaremos un poco acerca de lo que estáis viendo en pantalla es un vídeo distinto no traigo gameplay no hablaré de la gp de win 3 hablaremos bien del canal del canal en sí y bueno un poco de cuál es mi pensamiento y un poco quién soy yo no considero que me faltaba ese punto de en darme a conocer un poco mejor bueno crece tuve crece tuve es un es un curso que actualmente pues como podéis ver quedan cuatro días y catorce horas para poder adquirirlo tiene un coste muy elevado y al parecer es es como un curso que te va a enseñar cómo analizar cómo utilizar la información cómo presentar tu canal de cara a pues eso a que la gente te pueda ver y puedas hacer de un canal de youtube un modo de vida vale mi intención en principio es esa saliendo un poco de todos los esquemas sociales que son el ir a trabajar el tener un jefe un horario muy estricto el hacer algo que igual ni me gusta o bueno el tener que ceñirme a pautas que no me no me gustan de otras personas o ideologías de otras personas entonces bueno pues mi idea fue emprender y cuando quieres emprender o quiere montar de tu propia empresa lo primero que piensas es bueno pues te monto una pequeña tienda de alimentación me monto una cafetería y cuando te pones a analizarlo todos los mecanismos legales que se desencadenan a parte de los gastos la inversión y el riesgo son bastante elevados en casi todas todos los tipos de proyectos que te puedas plantear entonces decidí en ese momento pues iniciarme en youtube veía que era una oportunidad en la que bueno podría aprovecharme porque tengo ciertos medios como son internet un ordenador y bueno pues un poquito de creatividad que creo que me va a dar el punto para poder hacer un contenido que llame la atención bueno a partir de ese punto me pongo a informarme y como ya sabéis cuando google te informas de algo google te enseña cosas te enseña cosas que bueno te pueden llegar a interesar y una vez que estaba viendo información que me podía interesar acerca de cómo emprender a través de youtube pues apareció esta persona romo alfons como alfons una persona que está está llena de controversia porque hay muchas bueno muchas lenguas malas lenguas porque todavía no lo sé pero muchas lenguas que dicen que pues es un mente humos que es un un estafador que es una persona que bueno que tiene una personalidad muy mala redundancia que tiene una personalidad muy muy extravagante no por así decirlo y y bueno pues lo único que busca es sacar del dinero sacarte de tu tiempo que es incluso más parecido que el dinero y únicamente lucrarse de pues eso del hecho de tener una esperanza que realmente no existe entonces bueno pues a base de informarme de ver contrastes de diferentes personas testimonios y demás llegó a la conclusión de qué bueno hay que probarlo creo que en el fondo hay que probarlo y la primera toma de contacto que él digamos que proporciona para poder probar su efectividad es esto de aquí que es crece tu velite es una especie de es una es una especie de curso recortado muy breve pero con ciertas pautas que puedes ir probando para que él te demuestre que no está hablando de tontería sino que está diciendo cosas con fundamento que están estudiadas y él hace mucho hincapié en todo esto y bueno pues después de probar estas estas diferentes técnicas junto con los últimos vídeos que han lanzado recientemente estamos a uno de octubre que ayer lanzó uno a tener otro porque está promocionando también la venta del curso en su tercera edición si no me equivoco y bueno pues he explicado ciertas estrategias y podemos ver que si no más lejos este de aquí que bueno fue lo publiqué ayer pues tiene esta visualización de 724 en un periodo de tiempo extremadamente corto hablamos de esto lo coge un rango de 48 horas pero vamos que realmente son de 24 y bueno tenéis que ver también esto de aquí bueno pues eso tenéis que ver en este caso la la antigüedad que tiene que tener el canal esto sin el maldejo lo podemos ver aquí vamos a entrar ya directamente analizarlo como veis fue creado el 18 de junio del 2021 pero con un vídeo que subí de prueba realmente el primer vídeo que publicó está aquí con fecha de él hace un mes hace un mes y el hecho de tener un par de vídeos que tengan que que tengan las estadísticas tan tan buenas como vamos a ver por aquí que tengan tan buenas estadísticas como pueden ser 847 visualizaciones 842 o 726 que siguen siendo poquitas pero vamos tener en cuenta que es de un mes y estoy empezando entonces para mí es mucho bueno pues 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 aún así destaca porque he visto canales que incluso no no llegan a tener este tipo de este tipo de interacciones y bueno eso finalmente me hizo convencerme para junto con todo lo demás todo el contraste que he hecho a través de internet y de los medios que he tenido a mi disposición pues introducir o sea perdón y apuntarme a este curso de de crece tube veremos si funciona veremos si no funciona yo que quería ir a compartirlo para y también bueno pues para que me conozcáis un poco mejor y bueno comentaros también que a medida que vaya pasando el tiempo os volveré a enseñar cómo va como para el canal formáis parte de esto no la gente que me apoye que le gusta el contenido que subo pues pues en este caso son prácticamente el medio que me permite a mí conseguir el objetivo que es poder vivir de estos sin grandes lujos ni ningún tipo de pretensión más que sustentarme os iré diciendo también pues si esto funciona si no funciona incluso aconsejarlo o dar algún alguna estrategia que haya podido ver que valga la pena o para deciros que me han estafado que he perdido 297 euros y que por favor le deis a like y veáis todos mis vídeos así que bueno simplemente era un vídeo que quería comentaros eso y no me voy a extender más muchísimas gracias por por haberme escuchado por haberme visto y si queréis dejarme los comentarios qué opináis al respecto si me estoy equivocando si es un dinero que podéis invertir muchísimo mejor en otras cosas si no tengo futuro en youtube no sé lo que lo que opinéis así que os leeré y os contestaré muchísimas gracias por estar ahí hasta luego por haberme escuchado